Sonora Morena Sonora Morena Cucuteña, ven conmigo que contigo mi alma sueña Cucuteña, ven conmigo que contigo mi alma sueña Cucuteña, ven conmigo que contigo mi alma sueña Todos te quedan mirando y llenas de admiración La brisa te va inspirando la más bonita canción Cucuteña, ven conmigo que contigo mi alma sueña 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 Cucuteña, ven conmigo que contigo mi alma sueña